Si tu fe está cansada y quieres revitalizarla, el Papa Francisco da este consejo por cuaresma. Busca la mirada de Dios. Ponte en adoración. Déjate perdonar en la confesión. Permanece ante el crucifijo. En definitiva, déjate amar por él. También recordó los tres pilares de la cuaresma que son el ayuno, la limosna y la oración, porque permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Que esta cuaresma sea un tiempo de verdadera conversión y renovación interior, profundizando en el sentido de las lecturas de la misa.